Como dijimos, que esta era cadena de videos. Ajá, de chambre. Pues sí. Yo no sé, pero tengo eso de que yo digo de que no se necesita tanto, tanto golpe para que los hijos entiendan. Y a mí ese es mi problema, que yo les doy, les doy, les doy y no siento que les pego. Y también o pegarles por lo que uno agarra. Mi mami tenía esa costumbre que mi mami, cuando lo agarraba uno a darle, a mi mami se le olvidaba que le estaba pasando. Ajá, eso me pasa a mí. A veces ella me agarraba, mire, no hombre, y con solo póngale, que una vez le decía, con llorando, que a veces no le decía, no mami, hoy no quiero ir a tal parte, así va. Que yo no se humillaba. Vas a ir, pero ya cuando le decían a uno, vas a ir, pero ya lo hayan cazado del pelo y ya dale como chilillo. Sí. Y entonces, y en cambio mi papi, cuando mi papi me castigaba, yo no me, de él, mire, ¿sabe qué era lo que hacía mi papi? A según la edad que yo tenía. Ajá. Dos, dos chileazos o tres hinchazos y eso era todo. Él conforme iba a la edad, sí, él no le agarraba una gana, no. No, no conforme. Ahorita que tiene 38 años, 38 años. No, conforme, 38 años sin chazos. No, conforme, 38 sin chazos. Como si tuviera deporte, pues, como les digo, pues si un niño tenía dos años, un sin chazo. Y así, pues él no les iba a dar al montón a darlas, agarrarlos allí a darles, pues no. Y entonces, y le digo yo, y yo piense que yo a veces, a veces me dicen a mí, va, vos sí sos alcahueta con tus hijos. Mira, yo no te crié así. Y yo le digo, no, yo no voy a criar a mis hijos como me criaron a mí. Le digo, ¿sabe por qué? Le digo yo, yo no los voy a maltratar. Yo mejor agarro a darles consejos. Si ellos los agarran, bueno, y si no, pues, pero tampoco los voy a golpearles. Porque mire, yo a José, la última vez que yo le metí una cincha seada, fue como de 15 años, que yo le pegué la última vez. Que él se me fue con, que a esa vez cayuco lo he convidado, lo he convidado que fuera para la colonia y él no me pidió permiso. A una cena con unos primos allá, dice, y con unos hipotes también. Pero como José no me pidió permiso y cuando él llegó, yo lo estaba esperando, va, con un chirillo. Y me dice, mami, me tocó la puerta, ya vengo, mami. Pero cuando me dijo él así, ya vengo, mami, yo ya estaba con el chirillo allí. Y le digo, ajale, ¿de dónde viene? Le dije yo, de tal parte. ¿Y quién le dio permiso? Ah, es que me convidaron que fuera. No, papito, usted no se manda solo. Usted me tenía que venir a pedir permiso. Por eso lo va a caer hoy, le dije yo. Y entonces, pero él sabía que he ido sin permiso, él no dijo nada. Y al siguiente día me dice, este, Mayro, Esmeralda, me dije, ¿por qué le pegó usted a José? Porque ese juez sin permiso, le dije, ¿quién lo manda soy yo? Le dije yo. ¿La mata? Ajá, y la mata. Entonces, no, pero no le hubiera pegado, pobrecito, el psicote, no, es que así se bane. Después, todas las vidas se va a ir así, le dije yo. Y mira, Ivánia, lo mismo. Yo, a Ivánia, no la ando castigando también así, de decirle que la voy a dejar con señas, ándale reventando, ¿no? Es que yo siento que cada padre tiene su manera de castigar a los hijos, ¿verdad? Habemos padres que somos más alcahuetas, hay otros que no les dejan pasar tantas cosas y los castigan, pero ahí cada quien, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, porque hay personas que sí castigan, hay unos castigos que les dan, que, pues sí, yo siento que, para, pues si no es así, pues que lo castigan, así va. Antes decían los abuelos, decían que ellos podían, podían educar, castigar, sabían cómo, que no les pegaban demasiado, pues, antes a los niños y ellos hacían caso. Ahora no, hoy, ellos nos quieren, y ellos nos quieren pegar a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros nos los castigamos. Pero fui que había más castigos también antes, porque me acuerdo que antes, las veces cuando uno desobedecía, lo hincaban en maízillo. O en el sol. O en el sol. En piedra, así. Póngale cómo lo castigaban a uno también. La verdad es que yo nunca recibí un castigo a nosotros. A mí mi abuela me castigaba con, con, con caite, un caite diule, dos caitazos me daban. Mi abuelo no, mi abuelo nunca me pegó. Mi mamá sí, mi mamá sí me castigaba bastante serio, pero de ahí no. Yo, gracias a Dios, mi cuerpecito no conoce, una de ellas ni de mi abuela que con ella me crié, ni de mi abuelita, mucho menos de mi papá, ni mucho menos de mi mamá. Bueno, una cansada me castigó mi mamá, pero es a veces, creíos que ellos me lo merecían. ¿Crees que ustedes la hayan matado con esa madre? La verdad sí, pero uno tenía esa maña, que a veces mi hijo, uno de mis hijos tiene esa maña, y yo me acuerdo, me da risa a mí, mire, porque yo hacía lo mismo. Este, como a mí nunca me castigaban, pero a mí a veces sí me castigaban porque tiernito estaba a mí ya y yo lo boté. Porque este, lo teníamos sentado en el chino, que era donde la comida estábamos. Y como nosotros no teníamos televisión ni nadie, y este, estaba bien bonita una novela, y yo quería ir a mí, me iba a ir, estaba precisa, pues dale comida rápido y me iba a bailar a ver las novelas por ahí. ¿A novelar? Ajá, y entonces, y yo, este, podía dejar plata en la mesa, le quité la tapadera y el niño se vino de boca. Y entonces, y se golpeó la boca y era de aquí. Y entonces, y ya ni me fui a ver las novelas. ¿A qué la chile? Ya la aguantó. No, que me fui a cargar, me fui a cargar ya porque mi mamá me, este, ahí estaba ese día mi mamá. Y jugaba un ganchilín y me dijo, mira, me dijo lo que has hecho, me dijo, y me dijo, ya me fui a cargar a mí usted. Y de la aflicción de que la iban a pegar ya las novelas. Pero de qué servía, de qué servía correrse, me va mucho así, no, y corría más duro, ¿no? Ajá, la tierra, me decía mi abuela, si te corres, la tierra te va a tardar. Ajá, me decía mi mamá, mire, si te corres, porque yo corría fuerte. Ajá, mirá, me decía, brinca bien. Ajá, brinca bien. Vele a usted. Si te corres, me decía ella, yo, yo, ya lejos, verdad. Pero si te seguís corriendo, me decía, vas a venir, más duro te voy a dar, me decía. Ahí venía yo despacito de vuelta. Me recuerdo que sí, me pegó ella como tres chilellazos, pero no exageradamente fuerte. Porque le hice caso en venirme, porque me dijo, si te corres y te vas lejos, vas a venir, entonces te voy a pegar más duro, me decía. Entonces vine yo, de todos modos, que no seas tan duro, dijo. Entonces, yo había corrido el ajeno y me regresé de vuelta y ahí me vine, que me decían mis tres chileazos. Pero para mí me mató, porque yo, a mí nunca me habían pegado, nunca me habían castigado. Pero fue la única vez que a mí me castigaron. Pero los nunca siempre llegan. Sí. No, si no, uno va cuando lo iban a castigar, lo que sí, es cuando ahí, decía uno, te tengo un jabón. Y una vez se iba, decía, Tobias le olvidó, decía, se iba a embocigar en la cosa. Enjabonado. Y qué diablos. Ahí lo llegaban a sacar a uno, a desabonar. Y que no vamos hichiendo, muchach. Vámonos, pues. Vámonos, pues, enjabonados. Lo que vamos a hacer es ahorita en la paloma, tres pupusas para que él diga que vamos por ahí. Lo matamos. No, lo sale. Lo sale adelante. A lo más que te dice que va la paloma, le digo que sale adelante. Usted acelere para que vaya detrás de nosotros. Para que vea que no es lo que piensa, porque la mente lo traiciona. Ahí va a estar llame y llame, llame y llame. Si no, ahorita que lleguemos ya está en la casa. Sí, dijeron que a las 5 iban a venir. Ya me acordé. A trabajar iban a venir, dijeron ya me acordé de dónde estar ahí. Ah, o sea es que es el día, no es en la noche. Yo le dije que van a estar haciendo en la noche, escarbando, le dijo. Así la gente que algo pueden estar... Ah, sí, ahorita dijeron que iban a venir luego. Ya me acordé que un tiempo dijeron que iban a jugar. Pero sí, haciendo así, sí, pero... Sí, porque Malo no iba a ir a jugar, pero le dijeron ellos que ellos lo iban a apoyar y que le iban a venir a ayudar. Que hoy un tiempo iban a jugar, pero... Ajá. A ver por qué lo quieren hacer en la noche. ¿Porque son enfermos? No, supuestamente mañana no quieren que vengan a trabajar ahí, ¿sabes? Porque Punta le dijo, y mañana pues Malo le dijo. No, Leo, mañana no quieren, le digo. Por eso lo voy a hacer ahora después de que... Ah, van a tener fiesta los chapulés. Digo yo, ¿por qué no quieren? Es chambre. No será... No, o sea, no es chambre, es una suposición. ¿Cómo será que no quieren salir en cámara también los que van a trabajar, eh? Ah, también. Puede ser un detalle. Ah, puede ser. Este también puede ser. No, Leo, no voy a ir a la cancha porque voy a trabajar ahí, le voy a escarbarlo. Y mañana pues Malo le dijo, Punta, no vamos a trabajar, pues, ¿por qué no vamos a ir, Leo? No, lo que pasa es que mañana no quieren ellos, ¿no? Quizás eso es lo que nos quieren salir en cámara. De todas maneras, o quizás los bichos que le iban a ayudar no iban a tener tiempo mañana, sino que hoy. Ah, también. ¿Cómo es? Bueno, nosotros suponiendo estamos, ¿no? Nosotros suponiendo estamos, ¿no? Nosotros suponiendo la suposición, estamos así. Sí, se me da rojido. La cuestión es que van a venir a trabajar. Se suponen que a trabajar, pero así en allá es que ni van a trabajar y no se van a poner allá chambría como nosotros. Así como nosotros, porque ya los aprendieron a nosotros. Esos que van a andar trabajando empatucados, si ellos empatucados van a venir todos a mí que no les empaja, ¿verdad? Yo lo conozco perfectamente, ¿verdad? Así es de que ese es pura paja. El domingo el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo pide. Ajá, el domingo el cuerpo lo pide, dijo Miyai. Ajá, vaya. Este es día de pelota y de patuca para ellos. Pura pelota del cuerpo, Miyai. Bueno, entonces, entonces nos vamos a ir despidiendo de estos videos del día de hoy, porque esto ha sido todo por el día de hoy. Así es de que nos vemos en otro video más. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en otro video más. Chambreando con la gruesa.